En estas megas construcciones hidroeléctricas que se vienen construyendo en todo el país, también fue oportuna la opinión de varios periodistas de diferentes medios de comunicación del país sobre estas obras. Bueno, las obras están a simple vista y yo creo que estos proyectos representan que el gobierno está trabajando y está trabajando en beneficio del país, en recuperar una energía. Es importante porque hemos vivido una época, y yo recuerdo, soy pequeña, tengo 25 años, antes se vivía una época de apagones y se supone que este proyecto, que es un megaproyecto, es uno de los más grandes aquí en el país, va a impedir que exista esto. Estamos hablando del Coca-Cola Sinclair, va a generar 1.500 megavatios, los cuales también aumentan la capacidad de energía eléctrica en un 36%. Gestiones importantísimas para el desarrollo de nuestro país, realmente muy orgullosos de que esto suceda en el Ecuador. Un aplauso para el gobierno actual, un aplauso para el vicepresidente, para el presidente de la república. Los comunicadores indicaron que se sienten contentos, ya que este gobierno lo está tomando en cuenta para palpar de cerca la realidad de lo que se viene haciendo en el Ecuador. Bueno, la apertura que le ha dado la vicepresidencia y el gobierno nacional para que los medios de comunicación den cobertura y que el pueblo ecuatoriano, hasta los más últimos lugares, conozca acerca de estos proyectos es bueno. Respecto a medios de comunicación es importante porque nosotros podemos describir, yo por ejemplo soy radio, puedo describir realmente lo que significa este proyecto y a nivel televisivo ayuda a que los medios de comunicación se den cuenta de la magnitud que tiene este proyecto y las dimensiones como tal. Me siento algo bueno para nosotros como periodistas porque también conocemos de primer plano, en el lugar de los hechos estamos viendo cómo realmente se está manejando la obra. Muchos tergiversan la información preguntando dónde están los fondos de los préstamos internacionales, aquí están los fondos. La gestión por parte de la vicepresidencia de invitar a los medios de comunicación, a los medios pequeños, donde a veces no llega la noticia, es muy relevante. Desde el Cantón, El Chaco, provincia del Napo, Filemón Macías, Televisión Manavita.